Escapar de los certeros, un conflicto general Hacer lo que tus raíces no pudieron concretar Vamos en todo el espacio, con actrices anticonos No puedo satisfacer mi amor No hay tiempo que sea así, el amor es baile, te amo el febrino Es que se sorprenda el sol y el sol No hagas un beso, se entrega durmente Una bella locura, tu encuentro muy siempre Y de las casas, que son consecuencias Y de ver el día que antes, se apaga ni muere Muéstrame tus predicciones, las maderas en tus canciones Tu deseo, tu sabor, tu fragmento, tu canción Siempre puedes desaparecer, las leyendas han causado Ya no se interesa, no lo has pasado Y de las casas, que se crea, el mundo De coles caídos, de años perdidos Y es un beso, regalas, un juicio No hay otra vez, no hay otra vez, no hay otra vez No hay otra vez, no hay otra vez No hay otra vez, no hay otra vez